La compleja situación que afecta a los porteños que batallan contra el incendio más grande de la historia de Valparaíso, empujó a que la solidaridad maipusina se hiciera presente otra vez. Fue el mismo alcalde Cristian Vitori quien envió hoy alrededor de las 8 horas 75.000 litros de aguas para la zona afectada, de las cuales 70.000 van en camiones aljibes y 5.000 envidones, junto a 6 camiones que en su interior contenían 200 colchones, 200 frazadas y 200 cajas de alimento no parecible. Esta ayuda se unió al de otras comunas que a través de la ruta 68 se dirigieron a la zona afectada para menguar el daño que han sufrido los porteños. La ayuda de todos los maipusinos se espera en el gimnasio Fernando González, ubicado en Avenida 5 de Abril 0700, para realizar los próximos envíos de productos que se requieren en la zona, excluyendo ropa de vestir. 8.000 afectados y 13 muertos son las cifras que ha entregado minuto a minuto esta catástrofe en uno de los principales puertos de nuestro país, lo que implica que toda ayuda es necesaria. 9.000 afectados y 13 muertos son las cifras que ha entregado minuto esta catástrofe en un país. 9.000 afectados y 13 muertos son las cifras que ha entregado minuto esta catástrofe en un país.